Mis campeones y campeonas, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro encuentro académico. Nos encontramos hoy miércoles 15 de septiembre del 2021 en nuestra hora de lengua y literatura. Lengua y literatura. Un gran momento para compartir la historia del lenguaje, a ver qué ha pasado con la evolución de nuestro idioma. Una gran oportunidad. Reitero la cordial bienvenida. Mientras hago el registro de la asistencia, por favor, aliste su cuaderno de lengua y literatura para revisar. Organizador gráfico de la página 10 y la consulta que usted debía hacer. Entonces voy a registrar aquí. Organizador gráfico de la página 10 y la consulta. Conforme me va diciendo presente, inmediatamente me presenta las dos tareas. Sebastián Alexander. Ya. Usted me indica. Por favor, usted me indica. Este es el organizador y aquí está la consulta. Usted me indica. Aquí está el organizador. Perfecto. Ya. Excelente. Excelente. Mi estimado Cevitas. Ricardo Gabriel. Presente. Aquí está el organizador. Correcto. Está la consulta. Congratulation Ricky. Muy bien. Agatha Christine está con justificación. Fiorella Simone. Aquí está la consulta. Ya. Perfecto. Sí, aquí está el organizador. El organizador. Listo, mi campeona. Parece que tenemos dificultad con la cámara, ¿verdad? Sí, pues. Ok. Tatiana Abigail. Tatiana Abigail. ¿No está presente? ¿Cristian David? Dicen, disculpa, no, no tengo el deber. Lo que pasa es que no tengo el libro y mi mamá ayer fue a ver los libros, pero le dijeron que iba a tener para la próxima semana porque no tenían más libros. Bueno, por favor, a usted mismo le invito a David. No se olvide, vaya anotando todas las tareas que usted me quede debiendo para que cuando ya disponga del material me diga, profe Alex, ya tengo todas las tareas listas. Nos ponemos de acuerdo y le reviso. Compromiso, David. Gracias, Liz. Muchas gracias. Ok. ¿O Dalis Cristel? Por cierto, Lizen, aquí está el organizador. Ya. Y aquí está la consulta. Excelente, campeona. Gracias, O Dalis. ¿Anaí? Dicen, no tengo el libro, pero sí hice la investigación. Excelente. La consulta hizo, ¿verdad? Ajá, solo me falta lo de la organización del libro. Ya, mija, de igual manera. ¿Usted no tiene los textos todavía? No, también fue mi papá ayer, pero también le dijeron lo mismo. Ya. El mismo mensajito que le indiqué a David para usted también, mija. Irán anotando las tareas que me tienen pendiente, ¿ya? No se me vayan a olvidar. Y yo les reviso ya. Esperemos que puedan adquirir en la brevedad posible. Adriana Caterine. Presente. Aquí está el organizador. Muy bien. Y aquí está la consulta. Very good. Excelente, mi estimada Adri. Nicolás Alexander. Nicolás Alexander. ¿Han sabido algo de Nicolás? ¿Alguien, por favor, ha sabido algo de Nico? Ayer sí se conectó, Alicia. Gracias. Ya, porque ayer no estuvo en mi clase tampoco. Ah, no, es que ayer no nos vimos con ustedes, ¿cierto? O sí nos vimos. Alicia, no nos vimos. No, no nos vimos. Bueno, sí, por favor, alguien que tenga contacto con Nicolás Alexander. ¿Un mensajito? ¿Qué está pasando que no te estás conectando a las clases de lengua y literatura? Por favor, me ayuda alguien con ese mensajito. ¿Junior Johan? Dicen aquí está el organizador. ¿Ya? Y acá está la consulta. Magnífico, Junior. Gracias. No sé, ¿eh? Ah, ya sé. Tratemos, por favor, en lo posible. Si es que tenemos efecto en la cámara, quitarle el efecto en la cámara para poder visualizar bien, ¿ok? Natalia Michel. Natalia Michel. Sí, estaba conectada, Natalia. Sí, estaba conectada, Natalia. Sí, Alicia, me acaba de informar que se le fue al internet. Ya, infórmele usted, por favor, a Natalia, que el representante de Natalia le envíe un mensaje a su maestro tutor para que el maestro tutor no me haga conocer o nos haga conocer a los profesores de ese detalle. Si no, no puedo justificar. Sí, sí, ya me acuerdo. ¿Lilibet Paulina? ¿Lilibet Paulina? Tampoco está. ¿Isaac Mateo? Le dicen, aquí está el organizador y la consulta acá. Y no tengo libros. Perfecto. A ver, ¿hizo el organizador? ¿Sí hizo? ¿El organizador del bloque? No, no. El organizador de la clase. Eh, no. No, entonces solo tiene la consulta, ¿cierto? Sí, le dicen. El organizador dice. A ver, de cada clase, lo que me están presentando ustedes en este momento es el organizador gráfico de la clase de ayer, ¿no es cierto? De la clase del día, del día, claro, del día, del día lunes, perdón. La clase del día lunes. El organizador de contenidos. A ver, a ver, ojo, a ver, a ver, a ver, escúcheme bien, escúcheme bien. Yo no suelo dar el organizador gráfico de contenidos programáticos. Yo no suelo dar aquello. Hágame acuerdo, por favor. Pueda ser que yo esté confundido. El día lunes ya hablamos sobre lo que es la diglosia, ¿sí o no? No, ya, entonces en este momento, ya, entonces en este momento estamos revisando, ahora sí estoy claro, el organizador con los contenidos programáticos, ¿verdad? Eso es lo que estoy revisando, ¿cierto? Ya, ahí estoy claro, ¿ya? Los contenidos programáticos, entonces estamos revisando, perfecto. Contenidos programáticos. Contenidos de lengua y literatura y la consulta, perfecto, ¿ya? Entonces, ahí sí le reviso. Entonces, los demás sí deben tener los contenidos programáticos, ¿verdad? A ver, regreso brevemente. Anaí, Anaí Carrera. Sí, 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 o sea, aquí están los contenidos programáticos. Exacto, listo, ahí sí estamos bien. Lapsus brutus mio. Vamos, entonces, ahora sí con Isaac Mateo. Ahí sí, nuevamente, presénteme los contenidos programáticos. Sí, los contenidos programáticos. Perfecto, y más la consulta ya está. Gracias. Dylan Eduardo. Dylan Eduardo. Sí, aquí está el organizador. ¿Ya? Los contenidos programáticos y la consulta. La consulta. Perfecto, gracias. Y no tengo libro, Alicia. No hay problema, tranquilos, no, no, tranquilos. Michael Alejandro. Aquí está el organizador. ¿Ya? Perfecto, gracias. Le doy la bienvenida en este momento a mi campeón, Nicolás Alexander. Permítame dialogar con Nicolás. ¿Nicolás? Sí, le dicen buenos días. Buenas tardes, diría yo. Cuénteme, ¿qué es lo que ha sucedido que no lo he visto en tres clases consecutivas conmigo? La verdad. La verdad es que el link de las clases no me valía, Alicia. No me dejaba conectarme desde el viernes a algunas clases. Bueno, no algunas, a la mayoría de clases. Bueno, recordemos que el link es el mismo. El link para todos es el mismo, para todas las asignaturas. Sí, pero no sé qué pasó. Igual sí le dije a Isaac Franco que el link se me había dañado. Y que me pasé de nuevo y desde ayer ya me estoy conectando a las clases normalmente. Correcto, entonces, por favor, si es que hay esa dificultad, que su representante justifique con su maestro tutor, porque usted tiene algunas tareas pendientes de presentar. Sus compañeros ya tienen prácticamente tres calificaciones con esta, entonces usted necesita igualarse. Carátulas, sí, en este momento también contenidos programáticos y una consulta que les envíe. Tres notas tiene pendientes en lengua y literatura, Nicolás. Sí, Liz, entonces si me puede dar el tiempo, por favor, para mañana presentarles. De hecho, el día de mañana, espero que se conecte puntual. Renómbrese, por favor. Continuamos. Ya les voy. Keila Abigail. Roberto Javier. Roberto Javier. Sí, Liz, aquí están los contenidos. Ya. Sí. Y aquí está la consulta. Excelente. Mientras reviso, revise la consulta, porque muchos capaz que simplemente transcribieron en el cuaderno sin saber de qué se trata. Revise la consulta, porque ya le tomo un pequeño resumen de aquello. Malena, Abigail. Presente, Liz, en el que están los contenidos programáticos. Perfecto. Muy bien, gracias, campeona. Jean-Pierre. Jean-Pierre. ¿Nos encuentra Jean-Pierre? Sí, sí, estoy, Liz. Ya, bueno. Aquí están los contenidos. Ya. Perfecto, la consulta. Listo, campeón. Gracias. Amy, Anaí. Sí, Liz, aquí están los contenidos. Ya. Y acá está la consulta. Excelente, campeona. Congratulations. Jordi, Fabián. Aquí están los contenidos. Correcto. Excelente. Gracias, muy bien. Elisa, Anaí. Por supuesto, Jordi, vaya. Anaí. Aquí están los contenidos programáticos. Y acá está la consulta. Correcto, gracias. Martín, Eduardo. Aquí estamos contenidos programáticos. Correcto. Y aquí está la consulta. Muy bien, gracias. Robinson, René. Acá está la consulta. Perfecto. Y acá hay que, digo, esta es la consulta y la anterior era la organización. Ok, Robinson, gracias. Ana Belén. Anita Belén. Luis, aquí está el contenido programático. Aquí está el contenido programático. Y no tengo la consulta, Luis. Disculpe. ¿Qué pasó, mi campeona? ¿Qué pasó, mi campeona? Elena, le dejo pendiente esa nota para que la próxima clase se iguale y me presente. Única y última vez, Anita. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Luis, muchas gracias. Perfecto. Melanie y Judith. Aquí están los contenidos programáticos. Aquí está la consulta. Perfecto. Gracias. Gina María. Gina María. Sofía Anaí. Sofía Anaí. Y dicen aquí está el organizador. Correcto. Y la consulta. Muy bien. Gracias. Muy amable. Victoria Alejandra. Aquí está. Organizador y aquí está la consulta. Excelente. Gracias. Mónica Alejandra. Aquí está el organizador gráfico. Perfecto. Felicitaciones, Moni. Muy bien. Kevin Alejandro. Kevin Alejandro. Ese es el problema de Kevin. Kevin tiene esta situación, esta dificultad de que se conecta y luego se desconecta y desaparece. Coméntenme, por favor. Activen el micrófono, por favor. A mí me pasa a veces, pero es por la computadora que es vieja. Ya, pero de Kevin me asombra porque no, igual no se ha conectado a mis clases. Lo veo conectado y luego se desconecta. Perfecto. Perfecto. He entendido su mensaje. Nicolás. Por eso hay ahí la importancia de que se ponga en contacto con el tutor, con el maestro tutor, su representante para la justificación correspondiente. Me confirma a Nicolás. Sí, le sé. Perfecto. Yo voy a hablar igual de eso con mi modo. Perfecto, mi campeón. Perfecto. Ah, ya. Correcto. Bueno, entonces, es el asunto que tenemos con mi campeón, Kevin Alejandro, ¿cierto? Esa dificultad que me están comentando. Quizás se presentaba desde el año anterior esa actitud de Kevin. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, ya vamos aquí a generar esa situación. Perfecto. Julio Alfonso. Aquí está el organizador. Ya. Y la consulta está acá. Excelente, Julito. Excelente. Bien. No me olvide de nadie. ¿Verdad? Lician. Hola. Lician, perdón, buenos días. Lician, ¿qué pasa es que se me fue por internet? ¿Lo puede revisar, por favor? Por supuesto. Encantado, Natalia. Las órdenes. Cuando se le ofrezca. Cuando usted guste. Venga, lleve, patronita. Lleve con yapa. Presente, por favor. La tarea. Chévere. Muy bien. A ver. Un momentito. Ese es los contenidos programáticos, ¿verdad? Y la consulta. Gracias, Natalia. Permítame un momentito. Me llegó por acá algo. Tranquilo. Tranquilo. Vamos, mi estimado Nicolás. Ya vamos a desarrollar la clase, ¿sí? Vamos a desarrollar la clase. Tranquilo. Por ese lado. Con entusiasmo. Con alegría. ¿Estamos de acuerdo, Nico? ¿Sí? Vamos a trabajar. Ya. Vamos directamente a la clase. Bien, a ver, por favor. Deme, mi estimado Martín, un número del 1 al 30. Del 1 al 30. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Del 1 al 30. El 15. El número 15. Y con ustedes. Traída directamente desde el primero de bachillerato A. Le recibimos con un fuerte aplauso para que nos dé su criterio, su opinión con respecto a la consulta. Que se escuche las palmas. Lilibet Paulina. Lilibet Paulina. Lilibet. Lilibet. No está Lilibet. ¿Otro número? Otro número. Breve. 18, 18. El 18, el 18. Entonces, ahora sí. Las palmitas que se escuchen para la intervención de Dylan Eduardo. Dilan Eduardo. Coméntenos de su consulta. Dilan. 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 No me vale. No me vale. No me vale. Esas yo me las conozco chicos. Esas yo me las conozco completitas. No puede ser que Dylan me explicaba que no tenía todavía los textos, si no mal recuerdo, si no mal recuerdo, y de un momento a otro se le averió el micrófono. Chicos, pilas, pilas, por favor, no tengan temor a hablar en público y hablen siempre con la verdad. Es mejor decir, no hice la tarea, no tengo la tarea, no la revisé, a estar inventando cosas que no vienen al caso. Adriana, por favor, coméntenos ustedes de su consulta, por favor. Ya, lo que yo consulté fue que el desarrollo del lenguaje empieza en la prehistoria, en el 1500 a.C., con la pictografía, ahí el hombre usaba los dibujos sobre piedras para comunicarse con otros, lo que se llama arte rupestre, y que avanzando el tiempo fueron los gruñidos de los animales y ahí. Excelente, muchas gracias. Finalmente, cuénteme, por favor, Robinson, sobre su tarea. La consulta fue sobre que el lenguaje fue un proceso socialítico de una persona para comunicarse. Las ideas pueden variar entre positivas y negativas, en el cual podría ser beneficiosa y a la vez no, la cual puede variar en el ecosistema en donde estamos y en la vida en sí misma, produciendo lo que llamamos actividades humanas. Todas las actividades tienen un marco realista. Ya, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, recopilando estas dos intervenciones, y es más que seguro que en las consultas que cada uno de ustedes refirió, obtuvieron información relevante. Bien lo manifestaba Adriana. El origen del lenguaje se remonta a tiempos sumamente antiguos, a la época antes de Cristo. Y una fuente que inspiró el desarrollo y el origen del lenguaje fue la necesidad surgida por los primeros habitantes, los cavernícolas, que para intentar orientar al animal que quería atacarlos, para poder comunicarse entre ellos, aparecieron los primeros sonidos denominados guturales, guturales, es decir, únicamente sonidos, ruidos. Por ejemplo, ruidos guturales que permitían comunicarse, y a esos ruidos guturales les empezaron a poner códigos. Pero no solo fueron necesarios los sonidos guturales, hubo la necesidad de representar también lo que ellos observaban, la caída de un rayo sobre un árbol, la muerte de un animal, la muerte de un ser querido, la caza, la pesca. Y como ellos empezaron a habitar en las cuevas, en el fondo de las cuevas es donde ellos, con punta de piedra, iban dibujando. Y apareció la primera forma de comunicación simbólica denominada la pintura rupestre. Miren, de los sonidos guturales apareció la representación simbólica, y luego fue evolucionando el proceso de aprendizaje y de necesidad, hasta que ya apareció, a nivel de los mayas, de los aztecas, las primeras formas simbólicas de escritura de grafemas. Cuando me escuchen decir grafemas, me refiero a letras. Sí, grafemas, letras. Y cuando hable de morfemas, me refiero a palabras. Entonces, al aparecer los primeros grafemas, los primeros símbolos, las primeras letras, se fueron encajando y constituyendo en la organización del abecedario. Pero ese abecedario tuvo la influencia del idioma latín. Fueron primeros símbolos latinos. Con la llegada de los españoles y del castellano, fue generándose ya el conocimiento del alfabeto en América. 1492, llegada de los españoles, conquista y colonización, se produce la diglosia, la supremacía del castellano sobre la lengua nativa, y se genera el alfabeto, el conocimiento del alfabeto hasta el día de hoy. Les felicito por la participación y el cumplimiento de sus responsabilidades. Voy a compartir pantalla para redejar el primer acercamiento de nuestra clase. Vamos directamente, para luego explicar, en la siguiente clase explico. Tome su texto, por favor, página número 10. Texto de lengua y literatura, página número 10. Página número 10. ¿Correcto? Si no mal recuerdo, a ustedes les dice anotar los pasos de lectura comprensiva en el cuaderno o no. Hágame acuerdo, ¿no? Ya, entonces, por favor, ¿no? Antes de trabajar con el libro, antes de trabajar con el libro, vamos con el cuaderno. Ponga un título, por favor, que diga, Pasos de la lectura comprensiva. Pasos de la lectura comprensiva. Pasos de la lectura comprensiva. Perfecto. Pasos de la lectura comprensiva. Por favor, en la siguiente línea, con esferográfico de color rojo, uno punto raya, uno punto raya. Con azul. ¿Cómo es el título? Pasos de la lectura comprensiva. Pasos de la lectura comprensiva. Uno punto raya. Con azul. ¿Leer en voz alta o silenciosa? ¿Leer en voz alta o silenciosa? Número aparte. Número dos punto raya. Los números con rojo, por favor. Dos punto raya. Dos punto raya. Enumerar los párrafos. Enumerar los párrafos. Enumerar los párrafos. Párrafos. Palabra esdrújula con tilde en párrafos. Todas las esdrújulas se tildan. Punto aparte. Tres punto raya. Identificar. 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 Las. Con rojo y letras mayúsculas. Y P. Y mayúscula. P mayúscula. Y P. La I y la P. Y P. Con esfero de azul. Abra paréntesis. Y escriba ideas principales. Y cierre paréntesis. Con azul mismo. I. Y las. Y las. Vuelva a tomar el esfero de rojo. Y escriba. I mayúscula. S mayúscula. I S. ¿Qué significará I S? Ideas secundarias. Abra paréntesis con azul. Y escriba ideas secundarias. Y cierre el paréntesis. ¿Cómo nos. ¿Cómo nos debió haber quedado el numeral tres entonces? Identificar las I P. Ideas principales. Y las I S. Ideas secundarias. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Punto. Aparte. Con rojo. Cuatro punto raya. Cuatro punto raya. Con azul. Esquematizar. Esquematizar. Esquematizar con Z. Esquematizar. Y entre paréntesis ponga organizador gráfico. Organizador gráfico. Cierre paréntesis. Y finalmente número cinco. ¿Verdad? Cinco punto raya. Resumir. ¿Puedes decirme cuatro por favor? Por supuesto Jordi. Cuatro. Esquematizar. Cuatro. Esquematizar. Entre paréntesis. Organizador gráfico. ¿Qué decir? Gracias. Ok. Número cinco. ¿No? Estaba resumir. Resumir. Perfecto. ¿Y por qué anotamos esto? Porque este es el, 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 la línea, el sendero que vamos a aplicar para trabajar con nuestro texto. Aplicar lectura comprensivo. Aplicar lectura comprensiva y poder entender de qué es lo que vamos a trabajar en cada tema. Perfecto. 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 Nos quedamos hasta ahí. No existe ninguna tarea, ningún deber. Dígame. ¿El cinco solo es resumir? Sí, el cinco únicamente resumir. Perfecto. ¿Ya? Les agradezco por su atención. Un abrazo fuerte, mis campeones y campeonas. No hay tarea. ¿Sí? Más sin embargo le invito a que lea, que lea, lea únicamente la página 10 y la 11 del libro. Solo lea, ¿ya? A manera de un acercamiento al conocimiento. No hará nada más. Un abrazo fuerte, mis campeones y campeonas. Cuídense. Bye. Bye.